Música ¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí al Rome 2 Total War porque hacía tiempo que no hacía vídeo del Rome Bueno, resulta que entre que he estado ahí viendo todo el tema de la desincronización de audio durante bastante tiempo cuidando a Mayor Z2, haciendo vídeos por humor Mayor Z y dando mucha variedad extra a a Mayor Z Gaming, pues decía coño, tengo mono, tengo mono de Rome me metí en uno para uno una noche y dije, venga, vamos a ver si me he oxidado o no me he oxidado lo que hice fue básicamente cogerme un ejército de cortes de Boccati pero lo hice un poco más variado metiendo la caballería just necesaria para tener una unidad variable con la que derrotara a mis enemigos con lo cual lo que yo pretendía era jugar de la forma normal y corriente vamos, como yo jugaba usualmente con Roma que es cogiendo la caballería y utilizando Draco y al general con las habilidades agresivas lo que no sé es por qué coño aquí el general no se está moviendo pero vale da igual, pero vale a lo mejor puede ser algo que está mal de la repetición ya estamos con el tema de las repeticiones pero bueno, da igual vamos a ver qué tal sale esto si no, ya os veo realmente lo que sucedió ah bueno, ahí está ahí está el resto de la caballería vale, vale, muy bien pues nada, entonces simplemente avanzo con mi infantería y el contrario decide venir con la caballería por la izquierda curiosamente es caballería de ciudadanos como sabréis antiguamente se creía que esta caballería era mierda pero luego la chetaron un poquito más la cambiaron los stats y ahora es una caballería bastante decente pues tenía bastante de eso y por el resto tenía un ejército muy variado tenía además espadachines oplitas algo de picas pero no tenía ningún punto fuerte y esto es lo que siempre os digo cuando jugáis al Rome tenéis que tener una baza tenéis que tener un aspecto que sea realmente bueno con el que podáis decidir la batalla sobre vuestro enemigo de todas formas haciendo un ejército variado también se puede pero tampoco es realmente un ejército variado porque ¿cuántas picas tenía? tenía muy pocas picas tenía una dos unidades de picas no sé cogete tres por lo menos o algo así no sé no me convencía su ejército y además llevaba bastante espadachín lo cual no tiene por qué ser malo pero contra Roma no sale rentable ¿y por qué? porque Roma tiene las mejores unidades de espadachines e infantería cuerpo a cuerpo en lo que a calidad-precio se refiere o sea salen muy bien muy rentables una unidad del mismo precio de otra facción y de Roma gana la de Roma suele suceder salvo yo que sé la infantería libia los los gálatas estos de bueno en fin pocas tropas pocas tropas es muy arriesgado enfrentarse a Roma con casi todos espadachines en fin lo que intento es ahora presionar sobre el lado derecho y cargarme a esa caballería voy con mi caballería les atraigo y luego me voy con la caballería para poder enfrentarme con unidades de infantería como veis lanzan el pilum les meto la paliza y luego ya sí cuando les he frenado les cargo con mi caballería encima lanzo draco y bueno pues aquí esto se convierte en una matanza increíble ¿y qué hago con esto? pues básicamente quitarle ese punto de ventaja que él tenía que era bastante caballería o sea él podía maniobrar bastante y aquí es cuando la empiezo a cazar usualmente en mis batallas lo primero que hago es cazar a la caballería enemiga siempre intento sacarla del combate destrozarla y luego ya entonces pienso encargarme el resto del ejército luego también me cojo Roma con unidades de élite en esta partida sin proyectiles pensando que mis unidades como tienen buena armadura y además tienen testudo no van a tener ningún problema de hecho le vino bien este ejército al contrario en ese aspecto porque no llevaba unidades de proyectiles llevaba una de peltastas y otra de arqueros de nada que no me hicieron casi nada pero tampoco era mucho o sea realmente como que tampoco trajo proyectiles entonces en este momento digo voy a avanzar y les voy a entretener ahora mismo tengo que aprovechar entonces extiendo la línea porque evidentemente él tiene más hombres pero digo solo para mantener la posición mientras tanto entonces cargo con estos romanos ahí van ahí van y luego por el lado derecho bueno pues cojo a mi caballería y le intento cazar el resto de la caballería aquí el tío lo que hace es posicionar las picas y digo bien pues vale total será fácil de digamos de enfrentarse a eso solo hay que ir por el lado y listo entonces aquí digo pues evito las picas y le hago un bucaque a los jinetes entonces cojo a toda su caballería y la embisto meto Draco meto las habilidades del general meto luego también esta infantería romana por la espalda pero digo también no voy a meter toda porque esas picas podrían en algún momento ser un problema así que también decidí meter unidades por este otro lado primero cargando para lanzar el pilu que con eso ya se morían unos cuantos y luego ya me voy por el lado y bueno pues maniobrando como son unidades superiores en agilidad pues simplemente vengo por detrás por el lado o por donde sea y ya está aquí digo coño unos espadachines ¿quién era por mí? pues les cargo con una unidad y con otra ya les meto pero aquí perdieron la formación las picas quisieron cambiar de sitio y digo venga voy a cargarles antes de que puedan posicionar las picas entonces mientras ya le estoy cazando toda la caballería que está destrozada le cazo las picas y le cazo ya a espadachines de la retaguardia el frente ya se derrumbaba porque claro esto es lo que sucede cuando metes unidades por detrás que el enemigo tiene que quitar unidades de delante al darse la vuelta se desmoralizan en fin en ganas por posicionamiento luego también mis unidades eran superiores en combate cuerpo a cuerpo yo os lo conté entonces pues no había color quizás los pelta hasta suyos hicieron una buena bajita medianamente interesante pero ni siquiera asume utilizar la caballería de general que podría haber sido utilizado de una manera un poco más activa no tenía ni una composición de ejército lo suficientemente buena ni tampoco tenía un ejército o sea no utilizó el ejército suficientemente bien al final le metí las unidades por la espalda le cargué las picas por detrás le metía todo la caballería huía la infantería se vio incluso rodeada entonces ya me sobraban tropas y finalmente gané la batalla contra este macedonio macedonia una facción que me encanta para gente que sobre todo sabe jugar o sea si alguien sabe jugar con macedonia lo flipa ¿por qué? porque suelen prohibir carros suelen prohibir elefantes macedonia no tiene de eso y de todo lo demás lo tiene más o menos chetillo o tiene por ejemplo buenas picas tiene buenos oplitas tiene buenas unidades de proyectil realmente está bien pero hay que saber utilizarla entonces nada espero que os haya gustado aquí esta victoria decisiva con Roma al principio creía que la repetición no iba a salir bien pero sí que ha salido muy bien o sea ha salido idéntico casi no sé si aquí habría faltado algo más que es la carga de la caballería por detrás a estas picas pero nada poco poco la verdad es que ha salido bastante igualito o sea yo tampoco me rayo mucho con estas cosas de las repeticiones así que nada si os ha molado la batalla metedle un buen like y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!